Sin preocupaciones, sí, está enorme. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a salir un rato a que mis niñas estén un poquito en aire libre. Como ya saben patinar un poquito y como se han patinado solo en casa, hoy vamos a llevar a un parque donde puedan patinar. ¿Lista? Por primera vez. Ay, hermosa te ves hoy. Es que hace ratito, para contarles un poquito, Libby me preguntó, me sentí un poquito mal por Libby porque me preguntó por qué nosotros no podemos ir a la playa, que si sus amigos se pueden. Como el lunes no hay clase, sus amigos empezaron a decir que van a ir a la playa con unos 4 o 5 amigos. Ya le expliqué bien, sí me entendió y todo, pero ya saben, sentimiento de mamá. Sí. Bueno, ella sí como si nada, ¿no? Está súper feliz. Bueno, para que patine un poquito en el aire libre. Y antes de ir a patinar, vamos a ir a un restaurante coreano que apenas abrió hace poquito, se llama Takorea. Takorea, como vende muchas comidas y aparte también vende tacos de Corea, tacos de bulgogi. En la puerta se está cerrando. Bueno, vamos a ir a comer rico, después a patinar. A patinar. A patinar. A patinar. Vamos. Vamos. Ya llegamos a Takorea. Me encantó el nombre. Es como Tako Corea. Takorea. Sí. Y aquí, como pueden ver, está súper pequeño el lugar, pero hay muchos menús. Mira, este es el que vamos a pedir, tacos coreanos. Bulgogi taco. Oh, taco de bulgogi. Taco de bulgogi. De mandu, que son los dumplings, o también papas fritas con kimchi. Muchas cosas. Kimmari es uno de mis favoritos. Vamos a pedir. Vamos a pedir Kimmari. Sí, la verdad, sí se me antojó todo. Ramen frito. Ramen frito de chayang, el picante, hay togkuki. Entonces, vamos a pedir mucho, porque Samuel y yo tenemos muchísima hambre. Pero yo también. Vamos a mostrar la foto. Este es Kimmari. Takangjung. Wow, el mando también se ve mucho. Está como a una cuadra de Chapultepec. Wow, se me antojó todo. Vamos a pedir. Y de bebida, hay uno que se llama Yuya Nada. Como Yuya Nada. Ah, es Yuya. Yuya. Yuya es como un cítrico coreano o oriental. Sabe más o menos, solo hay en Asia. Y sabe como toronja, naranja, más o menos. Está muy rico. Y también vamos a pedir maracuja limonada. ¿Qué hermosa? Y también vamos a pedir maracuja limonada. Y un cítrico coreano. Y un cítrico coreano. ¿Qué hermosa? Sí. Y nosotros vamos a pedir maracuja limonada. Y un cítrico coreano. Y un cítrico coreano. Y un cítrico coreano. Gracias. 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 Es un saco de bulgogi. Hay mucha carne y huele delicioso. Amén. ¿Livi primero? Sí, está enorme. Es que me encanta que tiene la ensalada porque al mismo tiempo es fresco y la salsa que tiene adentro combina súper bien con la carne, con tortilla. Uy, tienes que probar. El mandú con picante y dulce y a través de frócoli. No. Voy a terminar mis tacos y a probarlos antes. Y yo sí voy a probarlos. ¿Puedes probar el primero? Es de kimchi. Sí. 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 Tienes que comer mucho, ¿verdad? Sí. 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 Aunque mis niñas estén súper activas con mucha energía, yo y Samuel ya nos cansamos. Yo ya estoy muy cansada. ¿Por qué regresamos mañana tiempeladito? Sí, mañana regresamos porque se me hizo el parque súper padre. Mientras que Samuel y yo estemos corriendo o caminando, mis niñas pueden patinar. Colomos está muy padre, muy bonito, pero no nos deja patinar dentro del parque. Entonces este se me hace muy bueno para estar con las niñas. Mañana en la mañana vamos a regresar a hacer ejercicio. Y antes de ir a la casa les voy a presentar un lugar donde encontré, donde venden hot talk coreano. Las banderillas coreanas. Desde que hice, grabé el video de hot talk, se me hizo una buena idea como para empezar un negocio. Y por fin aquí en Guadalajara hay un lugar donde venden. Y hay muchos sabores. El natural que lleva el de papa, también hay de chetos, el de ramen. No, va a estar padrísimo. Aunque... ¡Un chaco! ¡Wow! Mira, ella sí sabe patinar. Aunque estemos llenos, vamos a compartir uno. A ver qué tal está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a casa! Tengo la clásica, la de papa, plenipo o ramen. Ya estamos aquí para comprar las banderillas. Sí, como les comenté, hay clásica, papas, ramen y el de Flaming Hot que es de chetos. Y el lugar se llama Chingu. ¿Recuerdan cuando vino Mo? Esta frase... No, no era la frase. La palabra Chingu es amigos. En ese momento dijimos Chingu chingón. Pero aquí se llama Chingu. Solo que estamos muy llenos para tomar la vista. Ah, sí. Pero yo sí voy a probar. Aunque estoy muy llena, yo sí voy a probar. Sí. Estamos esperando. Gracias. Que la disfruten. Como debe de ser. Azúcar y casu. Es que ve. No puedo aguantar. ¿Eso es súper delicioso? Sí. Papi, mamá. Mucha queso. Mucha queso. Me encanta. Hay mucho, mucho queso. Cuanto más queso. Espero que las disfruten mucho. Felicidades, es que está delicioso. Que les vaya bonito. Ya estamos aquí en la iglesia. Mira. Banderillas coreanas. El chingú. Vamos a dar uno a mi amigo Iván. Qué buena suerte traigo el día de hoy. Es así, coreano. Gracias. Tiene azúcar y casu. Ya lo había soñado esto. ¿Panto? Wow. ¿Quién hizo esto? Es que vende. Es un lugar donde se llama chingú. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está rico? Esto no va a durar nada. No. El chingú está delicioso. Es que me olvidé la cámara en casa. Está grabando con el celular. Es que cuando estaba calientito. ¿Se sale la cápsula? ¿Otra cápsula? Por fin estamos en casa. Bien cansados, pero llenito de panza. Todavía, ¿verdad? Sí, todavía me siento muy llena. Parece que no voy a poder cenar. No sé si tú puedas. Yo tampoco, ¿ah? Tampoco. ¿Tampoco? Sí, es que comimos mucho. Por eso creo que sentimos más cansancio. Así es. Sí. Y íbamos a despedir en la iglesia, pero como Samuel se le olvidó su cámara en casa. Perdón, perdón. Estamos despediendo ahorita. Sí. Todas las personas de mi iglesia que probaron banderillas coreanas les gustó, aunque estaban frías. Y me dijeron que van a regresar por unos calientitos. Nosotros también. Sí, estuvo delicioso. El queso, ¿eh? El queso. Sí, hasta acá. Estuvo delicioso. Y como hoy fuimos a dos negocios que apenas está empezando, decidí esta frase. La frase de hoy es, Es como para echar porra, no hay un significado como tal, pero significa que venda mucho o que crezca mucho el negocio. Se van a hacer. Muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que hayan disfrutado. Cuídense muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chiu.